Estaba jugando Ranked y estaba probando la nueva escopeta R90, si no estoy mal, quiero hacerle una clase y subirla al canal por si acaso para que puedan tener una buena clase de la nueva escopeta Pero bien, mercenarios, quiero comentarles de que este video va a ser totalmente rápido en el canal Y es de que hay un nuevo código gratuito, por así decirlo entre comillas, porque tienes que comprar de Amazon Prime Pero no te preocupes, vale, no te preocupes, bueno, quiero decirte que voy a buscar la forma para que sea gratis para todos, vale Cuando sea esto, les voy a mostrar un video y les voy a decir de que como canjearlo, como obtenerlo totalmente gratis Pero de momento les quiero mostrar la recompensa y este código puede sacarlo cualquier persona, vale De momento quiero mostrarles cual es el código, estoy ahorita aquí y quiero mostrarles este apartado Es un código totalmente gratuito, si tu tienes Amazon Prime solamente vente este apartado, reclama ahora y reclamas tu código, vale Simplemente tienes que hacer esto, por cierto, tenemos un mes totalmente gratuito en Amazon Prime Pero toca meter una tarjeta de crédito y podemos hacer lo mismo que hicimos con Juan, creo que era Juan creo que era el chico que estafaron en Discord todo un mundo, algo así Pero bien, simplemente quiero decirles de que voy a estar viendo como hacer la solución a esto Para que todos tengan Amazon Prime gratis, sigo diciéndole Amazon Prime gratis Pero bueno, mercenarios, quiero decirles, esta es la recompensa gratuita, es una Abra Munsteno Y es un marquito que no está nada mal, vale, no está nada mal Un mercenario me escribió y me dijo, oye Dimitri gracias por ayudarme con la Abra Munsteno Y yo no sabía de que hablaba, tal vez el código que puse también funcionaba para la Abra, vale Así que no estoy diciéndoles de que pongan y a ver si les sale, pero posiblemente sí Por cierto, otra cosita que les quiero comentar es de que va a haber en total 4 recompensas, vale La siguiente va a ser una AK117 así mismo morada y no creo que sea la Munsteno, vale Debes tener otro diseño que tal vez ya conozcamos y va a estar muy pero muy bueno Ok, les quiero comentar a las personas como reclamar el código o como hacer para que tengan Lo primero que tienes que hacer es iniciar sesión, tener Prime, canjear esto Y lo siguiente que tienes que hacer con tu código ya canjeado es irte a Redemption, vale A Call of Duty Mobile, Redemption Te vas a Redemption Center, pones tu UID que es de tu jugador, pones el código y pones la verificación Ok, y después canjeas el código y te debe llegar al correo del juego Eso de momento sería la explicación en sí, la explicación más breve que te puedo dar Pero ahora viene lo interesante y es de que te estoy diciendo de que voy a ver la forma En la cual les pueda ayudar a todos ustedes a que tengan el código totalmente gratis Así que si quieres eso, suscríbete, dale un buen like para ver cuánto es el apoyo O cuánto quieren este código en verdad Y pues espero que les sirva bastante, vale Por cierto, una vez más les digo Voy a estar haciendo clases de armas y me gustaría mucho que me apoyen en eso Y ahorita sí me despido Bye, cuídense Voy a hacer rápido este video para ustedes